La historia que van a escuchar está basada en hechos ficticios. Cualquier semejanza con personas vivas o muertas es pura coincidencia. Bienvenido a las antinoticias de la semana que arrancan con amenazas. Atención. Este tipo va a ser peor que Maduro, hermano. Este tipo va a ser peor que Maduro, si quiere que le diga. Si aquí a este tipo no lo levantan ligero. Vea cómo está dándole plata. ¿Usted cree que la plata que le están dando a esos muchachos es para qué? Para formar colectivos, al estilo Venezuela. Porque esto se hace una guerra civil, Jorge. Esto dentro de muy poquito. Este tipo no lo van a terminar el gobierno. O sea, porque le den la cabeza o sea, porque lo bajen de allá. A ese tipo hay que bajarlo de allá, a las buenas o a las malas. Entonces él tiene esos colectivos. ¿Por qué el afán de hacer la paz con el ELN? Porque allí está la lesión al lado de él. Al lado de la izquierda. Y el ELN es de izquierda. La FAR es de izquierda. Vea ese señor, ese tal Iván Mordisco. Le está dando lidia. ¿Pero por qué? Por sentar un precedente. Matando policía. Sí, señores. ¿Cómo lo escucharon? Amenazas contra el presidente Gustavo Petro. Por eso hemos titulado estas antinoticias. Hoy así, mi reacción a las amenazas contra Petro. Por lo polo dolido con el Centro Democrático. Y la pelea. Oígase bien. De Vicky con la fiscal Monsalve. Vámonos con estas antinoticias de la semana. Dele al que te está informando, que te está mal informando, que te informe bien. Arranquemos de una, de una vez. Sí, señor. Número 1 Así le dice el presidente Gustavo Petro a toda esa gente que anda por ahí haciendo trinos amenazantes y más allá que trinos audios que están regando en grupos de WhatsApp y en cualquier redes sociales donde anuncian de que hay que derrocarlo, donde hay que asesinarlo, donde hay que hacer de cualquier forma para que no continúe en el poder en nuestro país. El presidente Petro ya se manifestó ante las autoridades. Entonces dijo que hay que hacerle seguimiento a todas estas personas, que no hay que desestimar ninguna amenaza. Y nosotros vamos a analizar lo que dijo este señor, este anónimo, que estuvo amenazando a Gustavo Petro aquí. Vamos a analizarlo de una vez con ustedes. A ver qué fue lo que dijo la chiva del corresponsal de Noticias Malas, Jorge. Vamos con nuestro corresponsal. Así es, Ricardo. Jorge, les tengo la chiva. La chiva. Este tipo va a ser peor que Maduro, hermano. Este tipo va a ser peor que Maduro, si quiere que le diga. Si aquí a este tipo no lo levantan ligero. Lo levantan ligero. Bueno, esas palabritas de levantar ligero, por lo general, son, así como lo ven ahí, un acento de cierta región de Colombia, que no todo el mundo es malo. La gran mayoría de esas personas de esa gran región que hablan así parecido a este anónimo son personas decentes y personas muy, pero muy educadas y muy buenas, no malas, que andan buscando la maldad, la muerte del presidente. Escuchen, ya sabemos de dónde es identificado. Vea cómo está dándole plata. ¿Usted cree que la plata que le están dando a esos muchachos es para qué? Para formar colectivos. La plata que le da a Petro a los muchachos para armar colectivos suena como a patrocinio de grupos armados ilegales y eso lo hizo el uribismo. Eso lo ha hecho el Centro Democrático, comprobado. Eso se sabe que la gente de bien, sí, de bien, pero de estratos de bien de 5 y 6 y de 8 han sido los que han patrocinado grupos paralelos armados para defender al gobierno y a las ideas de turno. Entonces, si lo dicen, es por algo, ¿verdad? Ya el que lo dice es porque lo conoce. Al estilo Venezuela. Al estilo Venezuela, sí, al estilo Colombia, cuando Duque era el presidente, cuando era Uribe, ¿cierto? Si lo dice es porque lo conoce, lo sabe. Algo sabe este señor anónimo. Porque esto se trata de una guerra civil, Jorge. Esto dentro de muy poquito. Este tipo no lo ha terminado el gobierno. Eso se llama pánico. Meterle miedo a la gente de que si sigue Petro en el poder va a armarse una guerra civil. Un señor que no tiene ni idea de lo que es una guerra civil. Ese que está hablando allí no crea. No creemos que haya estado en una guerra civil, en un caos como ese que lo tiene Siria, que lo ha vivido Libia, que lo ha vivido muchos países alrededor del mundo, países africanos. Y ahora quieren implantarnos una guerra civil. Vea, mi querido amigo, más cerca estuvimos de una guerra civil en el estadio social que hubo contra Duque, que en estos momentos armarle un estadio social a Gustavo Petro. Yo no sé quiénes van a salir a tirar piedras y a reclamar algo injusto donde no hay cosas injustas. Las cosas injustas que hay son las que vienen implantadas desde los gobiernos anteriores, no de Petro. O sea, porque le den la cabeza o sea, porque lo bajen de allá. Hay tipo, hay que bajarlo de allá a las buenas o a las malas. A las buenas o a las malas, o sea, plomo es lo que hay, bala es lo que viene, ¿cierto? Te quitan la camisa o te pelamos. Tienes los colectivos, ¿por qué? Porque el afán de hacer la paz con el ELN, porque lo haciendo allí está en la lesión al lado de él. La famosa paz con el ELN, señor, usted se está contradiciendo. Al ELN no se le quiere desarmar y que entre la legalidad para que formen grupos armados al lado de Petro. Si, como usted dice que son de izquierda, es para que fueran aliados de Petro hace rato, no que Petro es guerrillero. ¿Dónde queda entonces el argumento de que Petro es guerrillero, mi querido amigo anónimo? Al lado de la izquierda. Y el ELN es de izquierda. La FARC es de izquierda. Podrán ser de izquierda, pero no compaginan el lenguaje del presidente Petro, que le gusta la paz, mi querido amigo. Ese señor, ese tal Iván Mordisco, le está dando Lidia, pero ¿por qué? Por sentar un precedente, matando a Poli. Ahí está, más claro uno canta un kikiriki. Vamos con nuestro corresponsal. Así es, Ricardo Jorge, les tengo la chiva, la chiva. Esa era la chiva que les tenía a ustedes, ¿ah? Una chiva periodística, pero de amenazas de chivo, ¿verdad? Que hay que pararle bolas, hay que analizar bien. Para eso hay la forma de hallar de dónde salió inicialmente ese audio. Se puede rastrear a través de WhatsApp, se puede rastrear a través de los grupos de Facebook, de WhatsApp y también de las redes sociales para hallar el culpable o la persona que está tratando de meterle a terror a Colombia con las amenazas al presidente Gustavo Petro, que no se pueden desestimar, pero que sí hay que mostrárselas a ustedes para que vean la campaña de miedo y terror con cuentos de guerra civil y de desestabilización del gobierno y de armar el caos y la anarquía en Colombia. Así están las cosas, mis queridos amigos. No coman cuento porque estas son las antinoticias de la semana donde el presidente claramente le ha dicho al uribismo y a la gente que lo odia que no me amenaces, no me amenaces. Más antinoticias en Rocky te lo cuenta. Número 2 Si señor se acerca la Navidad como dice, sí, por allí en los círculos del comercio, de la actividad religiosa, en fin. Sí señor, nos hace recordar que la vida es linda y es alegre, pero para algunos no. En estos momentos como el famoso Miguel Polo Polo, que está rabioso y furioso con la colectividad del Centro Democrático, que él dice que es su colectividad. Pero no podemos olvidar que le negaron el aval para lanzarse allí a la famosa Cámara de Representantes. Miguel Polo Polo, por las últimas horas, ha manifestado su inconformismo porque en la reforma a la salud, sí, se avanzó a pasos de animal grande. En la última sesión se aprobaron 14 artículos, se aprobaron cosas importantes, hubo quórum, hubo votación, pero como él pertenece a la gente al Centro Democrático, según él, pero no lo es. Entonces se salió, como todos, no votó, pero sí hubo gente que se quedó, votaron y eso lo tiene rabioso porque según él, el uribismo vendió su palabra y su dignidad con el tinto que se tomó. Pero se le olvidó que son colombianos, se le olvidó que somos colombianos. Sí señor, unos puros, unos claros, unos indios, unos negros, son una variedad. Por eso, esa reunión entre Petro y Uribe, algo tiene que salir bueno y ahí fue. Tomémonos un tinto, le dijo Petro y... Se tomaron un tinto y fueron amigos, avanza, sí, esta reforma a la salud que tanto necesitamos, pero Polo, en estos momentos, sí. Se ha prestado para memes en redes sociales, se ha hecho otra vez, ha sido la burla, sí, pública nuevamente, señor, no le da pena ser la burla. Ahora dice que reclamándole a los centros democráticos como si fuera su colectividad, cuando fueron ellos mismos, fueron ellos mismos los que los chaquetearon, le dieron chelou, le dieron suertes que te veo, no te vistas, que no vas. Sí, ellos mismos, pero hay que preguntarle al señor Polo qué es lo que siente en estos momentos, sabiendo que eso que tanto defiende, sí, que tanto le sobo a la espalda como cabal, supuestamente votaron sí a la reforma a la salud, según él. Una vaina loca que me lleva a la gloria, nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ahí está, eso es lo que siente en una vaina loca, yo le diría lo que le dice el pueblo colombiano, deja de estar reclamando a la gente que no pertenece a tu partido, deja de estar diciendo que eres de donde no eres. Te volviste loco, olvido, de seguido no te veo, te diré para dónde vas, olvida eso. Te volviste loco, Polito, o más bien te volviste... Sí, señor. Es lo que te pasa a ti, maricón, huevón y hueputa. Ahí está, esas son las absurdas locuras que suceden en Colombia, gente que no pertenece a un partido reclamándole cosas que no tiene por qué reclamarle y que tampoco realmente no sabe dónde salió, porque no creemos que haya votado el Centro Democrático nadie en favor de la reforma a la salud, sabiendo el odio que le tienen a que cambie el negocio de las EPS. Seguimos con las Antinoticias de la Semana. Número 3 Vámonos con la historia de esa vieja que vaya en el bus, o mejor dicho, de esa vieja que está ahí en la prensa colombiana, que habla más, sí, que una cotorra, sí, sí señor, la pelea que tiene con quién. En el próximo capítulo. Hay que bajarse un fiscal. ¿Qué tal será? Sí, será lo que dice ella, porque la fiscal Monsalve, Angélica Monsalve, que tiene varios procesos en contra, dice que de corrupción, dice que de soborno, todo porque empezó una lucha titánica contra la gente de los Ríos Belilla, sí, que los arrinconó y después la mandaron por allá para el Caquetá trasladada y ella no quiso. Y cogió la mala, sí, la cogió en la mala el fiscal general de la nación y ahora resulta que después de ser la que acusaba, ahora es la víctima, como la de usted. Ahora la están persiguiendo y ella trinó ayer en esas persecuciones que se las monta, sobre todo la pendenciera Vicky Dávila, dice ella, en su trino, en lugar de moverle la inteligencia y el parrasocinio, la mueve la víscera y las bajas pasiones. Una revista tan chévere como era Semana, esta vieja la volvió más insulsa, incluso que la revista Playboy o Playboy. La vieja que va en la prensa montada en el bus, enseguida le publicó un trino, o mejor, un titular en su revista, hoy, diciendo que la fiscalada Monsalve es una red ausente, imputada por supuesta, pedir 600 millones de pesos para archivar un proceso, eso se llama corrupción, y se expone a 15 años de cárcel. No le ha dicho nada en tono personal, se escuda en el periodismo y en los titulares de su revista para seguir desprestigiando a la fiscal que alguna vez sonó para ser ternada aquí en nuestro país y ser la próxima fiscal. Ya no lo será, ya hay tres allí, pero sí queda ese sin sabor de la señora que va en el bus de la prensa colombiana hablando de todo el mundo y que no la ha cogido personal, simplemente se escuda en su parte profesional. Pero todos sabemos que cuando le cae una vainita, así como le cae con Nicolás, la montadera con Sarabia, la montadera con no sé quiéncito, con Petro, con Alcocer, con quien le dé la gana, la señora no la suelta, porque es que habla más que una cotorra. Y esa vieja habla de su madre, de su padre, habla de su hermano, de su primo, de su prima. Ahí están las antinoticias de la semana, vamos a compartirlas en tus contactos de WhatsApp, tus contactos de Facebook, tu grupo de WhatsApp y de Facebook, para que la gente se entere de las locas cosas, estupideces que ocurren en nuestro país. Nos vemos, chao.